Aunque todavía está en color amarillo el semáforo epidemiológico en el estado, el gobernador Carlos Joaquín exhortó a la población en la zona sur a seguir fortaleciendo los programas y acciones para prevenir los contagios del COVID-19. Pues dijo, estamos en los límites del verde, de seguir cumpliendo como hasta hoy, con los hábitos y medidas sanitarias, la próxima semana llegaríamos a la primera etapa del verde. Así informó durante el programa Conexión Ciudadana que se transmitió en vivo este jueves. Carlos Joaquín mencionó que la recuperación se ve reflejada en el flujo de turismo en el estado. El titular del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, Darío Flota Ocampo, agregó que de junio a agosto ha llegado 10.5 millones de visitantes. Se ha registrado un promedio de 100 vuelos diarios en el aeropuerto internacional de Cancún desde los Estados Unidos. Un proceso continuo de recuperación y actividades intensas para estos meses. Quintana Roo tiene el 80% de recuperación en el mundo, lo que mantiene emocionados a los operadores internacionales de tour, indicó Flota Ocampo. Mi nombre es Gabriela Tinales de Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Gracias por ver el video.